...chicos, porque arranca hoy y va a extenderse hasta el próximo sábado. Nuevamente, Ricardo, están reclamando, ¿no? Sí, en realidad es un reclamo que continúa, que viene desde el año pasado. Desde septiembre del año pasado va a cumplir un año. Un año va a cumplir. Y esto está preocupando mucho a los papás de los alumnos de colegios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y de alumnos que ya están en el nivel universitario. Vamos a escuchar qué piensan y qué opinan los papás. Estamos afectando realmente mucho. Al viernes de esta semana llevaríamos 33 días de paro en lo que va del año. Si a esto lo sumás con los otros años anteriores, y de acá a cuatro años ya llevamos casi 100 días de paro en cuatro años. O sea que esto te da la idea de que este conflicto no es de ahora, no es nuevo, sino que es un conflicto en realidad que no tiene una resolución en concreto. Creo que la pregunta es esa, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta no solamente va dirigida hacia un lado, sino que va dirigida hacia todos los actores, hacia todos los que están llevando a cabo este conflicto, tanto desde la Nación como para los gremios también sería la pregunta. ¿Han hablado con el rector? Sí, se han presentado notas, pero bueno, él está tratando de mediar. Queremos que los chicos puedan cumplir los 180 días de clase presencial. Estos paros así que no tienen fin, atenta directamente sobre eso. Estamos hablando acá de derechos vulnerados. La educación es un derecho, un derecho constitucional, amparado por nuestra Constitución, el artículo 14. Estamos hablando de que acá tenemos más de 5.000 niños en la provincia cuyo derecho a la educación está siendo vulnerado. ¿Entendés? Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando. Estamos hablando de que acá tenemos más de 5.000 niños en la provincia.